Con la mundialización entran en contacto y se relacionan diferentes culturas y países. El racionalismo occidental se tambalea amenazado por nuevas concepciones. En las ciencias con Einstein y Planck, en filosofía con Husserl y Ortega, en psicología con Freud y Jung. Siguen y se concluyen las grandes revoluciones. La mexicana y rusa en 1917, la china en el 46, la india que termina en el 47, mientras las grandes potencias se enfrentan en las guerras mundiales. La primera termina en 1918, la segunda empieza en 1939, provocada por un racismo feroz que aspira a alcanzar el dominio del mundo en el nombre de un superhombre de raza germana. El conflicto, que ve la tecnología cada vez más al servicio de la destrucción, termina con la derrota del nazismo y las bombas atómicas sobre Japón. En el contexto social mundial destacan dos concepciones. La primera, la no violencia de Gandhi, que produce la liberación de la India. Y la segunda, la división del mundo en dos bloques, Estados Unidos y Unión Soviética, que se enfrentan en la Guerra Fría. La no violencia influye en algunos factores críticos juveniles de los años 60 en Occidente y en el progreso de los derechos humanos con King y Mandela, más no en los hechos mundiales. En el 68, las nuevas generaciones se manifiestan contra el capitalismo, por una sociedad empática, libre de opresiones materiales, dirigida hacia nuevas metas de sentido, pero no están a la altura de la prueba. Se dividen en tendencias como hipismo, orientalismo, droga, lucha armada y terrorismo. Después del fracaso de la perestroika, un socialismo de cara humana, y la destrucción del modelo soviético-marxista, con el final de la política bipolar, las concepciones dominantes e imperialistas representadas por Estados Unidos y Unión Soviética, se van a expresar en el neoliberalismo capitalista, maniobrado por grandes capitales financieros. Todo el periodo muestra su cara evolutiva en los progresos sociales y en un gran desarrollo científico-tecnológico. Gérmenes de una nueva sensibilidad y forma mental.